El presidente de Arena habló de la situación que se vive al interior de este partido político. Y toda la controversia que está generando el periodista Raúl Hernández nos amplía la información y nos tiene las declaraciones en el siguiente enlace. Bienvenido Raúl a Noticiero 8 de tarde, cuéntanos. Efectivamente, muy buenas tardes. Conversamos con el presidente del partido Arena, Mauricio Interiano, sobre los costos políticos de los problemas internos que está atravesando el principal partido de oposición. Después de la salida de los diputados Juan Valiente y Johnny Ruizol, quienes no buscarán la reelección con este partido político. Y es que de acuerdo a Mauricio Interiano, se encuentran evaluando la situación. Esperamos que sean más de 80 mil personas las que participen y que vayan a votar. Y eso es algo que debemos poder resaltar. Pero sí nos preocupa que obviamente esta situación sea de cuidado. ¿Qué son las medidas políticas? ¿Cómo podría pasar el factor de este partido? Bueno, mediciones como tal, obviamente, eso constantemente lo estamos viendo y sabemos de que esto puede ser un tema que nos puede afectar. Algunos fundadores de este partido político han arremetido en redes sociales en contra de estos dos diputados, uno de ellos, Eduardo Barrientos. De acuerdo a Mauricio Interiano, se encuentran evaluando este comportamiento porque recordó que existen instituciones al interior del Coena, como el Tribunal de Ética y, de igual manera, el Tribunal de Primera Instancia. Estamos evaluando porque sí, en todo este proceso han habido actitudes que no han sido las correctas y es algo que estamos evaluando. El Tribunal de Ética, el Tribunal de Primera Instancia, ¿qué se podría explicar? Porque lo que ha comentado en la red social y lo descalificativo que ha utilizado contra de Ioni, más que todo, ha sido bien fuerte. Sí, eso son los, como tú mencionabas, hay instancias y eso es lo que se está evaluando para ver qué se va a hacer en esos casos. Mientras tanto, diputados de la Asamblea Legislativa también han hecho referencia a lo que está ocurriendo al interior del Partido Arena. Ioni es mi amigo y no te voy a responder acerca de él. Yo tengo, aparte de que eres diputado, es un gran amigo mío y yo no voy a responderte nada de Ioni. ¿Va a continuar él con la fracción? ¿Por qué ha renunciado la... Ayer estuvimos trabajando muy bien en la plenaria. Todo funcionó normal en la fracción. Cuando hay incomodidades hay un costo político y creo que no podemos decir que no lo habrá. La ciudadanía tendrá que juzgar si creen que fue la decisión más pertinente o no. Así la información a esta hora de la tarde para los amigos televidentes de Noticiero Hechos estaremos ampliando en la emisión estelar Paz en Buenas Tres.